Mejor día de mi vida Fue cuando me atrapaste con esa mirada Y en tu linda cara una sonrisa reflejaba Quisiste que mi corazón de nuevo palpitara Eres más linda que una estrella Que por las noches tu reflejo miro en ellas Soy un loco que de ti está muy enamorado Y este amor por ti crece cada día más Qué feliz soy al tenerte La alegría más grande que a mi vida apareció Tú la niña hermosa que este hombre conquistó Tú eres la razón, quédate mi corazón Porque eres mi único amor Me has cambiado por completo Llegaste a mi vida para ser mi complemento Con tu sencillez y amor borraste mis defectos Tienes esa magia que me pone tan contento Qué feliz soy al tenerte Qué feliz soy al tenerte La alegría más grande que a mi vida apareció Tú la niña hermosa que este hombre conquistó Tú eres la razón, quédate mi corazón Porque eres mi único amor Porque eres mi único amor Tú la niña hermosa que este hombre conquistó Tú eres mi único amor 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 Gracias.